Ahora sí, ahora sí Y solo por ser hoy, 18 de septiembre, en Raya Cosa tenemos al Grupo Real Nos Siga Musicales con Salvaquí Arroz Tantas veces lo dijimos Amar, hicieron entender, no regaban su semuña La maleza, no veían crecer, tanto tiempo sin escuchar, olvidar cómo hablar Piensan acaso que todo será igual, en sus fundos de cristal Y ahora un monstruo se los va a comer, por más que griten nada pueden hacer Les pasará por encima sin piedad, bestia salvaje pidiendo dignidad Siempre seguros de hacerlo bien, las ganas están sin par Pero hay palabras, siempre sin decir, en sus pocas condiciones Y ahora un monstruo se los va a comer, por más que griten nada Y ahora un monstruo se los va a comer, por más que griten nada pueden hacer Les pasará por encima sin piedad, bestia salvaje pidiendo dignidad Es una selva afuera, el mercado es cruel Pero así como casas, no pueden comer Compañero dirigente, no me supo vivir Sobre sus cenizas no voy a morir 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 Sobre sus meses con gran piedad Todas las cosas que se hacen son por amor Y las esposas, las esposas, los ojos, los bolsos no dejen Con torremoto yo encuentro la tranquilidad Y al final de la jornada que es comodidad Sin elementos negativos, salvaje cita Que no se alteren el programa que elegimos usar Todos felices, todos sanos Todos comiendo cosas ricas Sin excepciones de esas gentes que no aportan a la vida Y sin moteles, sin borrachos, sin la sociedad Sin la mentira, ni el engaño, ni la falsedad Y a las dos se puede vivir, para descansar Para mañana en la mañana Trabajar es una noche ideal En la ciudad, como si fuera una tarjeta De Navidad, es tan justa la gente Estando sobre la riquilla No puede aguantar las ganas de vomitar No puede aguantar las ganas de vomitar Y desampar las ganas de vomitar Y desampar las ganas de vomitar Respirar adentro y hondo, alegras del corazón Respirar adentro y hondo, alegras del corazón Respirar adentro y hondo, alegras del corazón Muchas gracias Bueno, antes de despedirnos Obviamente un homenaje a Jorge González Que nos prestó estos pedazos de canciones Y un homenaje a Lou Reed Que hoy día se acaba de morir Los que lo conozcan y los que lo conocieron Saben que es uno de los padres de la música independiente ¿No? Marcelo, habla un ratito de Lou Reed